En este censo se ha identificado que existen árboles antiguos que incluso ya no tienen vida y sus ramas corren el peligro de caerse. Ante esta situación, el municipio hizo un plan de reforestación para reemplazar estos árboles que fueron plantados hace más de 70 años. Bueno, nosotros hemos hecho, iniciando la gestión del doctor Torres, hemos hecho un levantamiento de todos los árboles que hay en la ciudad de Tarija. Tenemos un aproximado de 60.000 árboles, entre árboles que están en las vías y árboles que están en espacios verdes. Ahora tenemos el dato de especie, tenemos varios datos que se llaman nasonométricos. Especie, altura de copa, altura del tronco, a la altura del diámetro, a la altura del pecho, tenemos la especie y aproximadamente la edad. Entonces tenemos toda esa información de los árboles que nos ha servido para elaborar un plan de arborización que lo estamos aplicando. Los funcionarios han identificado que son 70 eucaliptos que serán retirados de la García Ágreda. Pero este trabajo se lo hace paulatinamente, mientras también se hace la plantación de las nuevas especies. Están básicamente en todo lo que es detrás del muro de la avenida. Y bueno, hay muchos también que están en las veredas del casco histórico de la ciudad. En las plazas, Plaza Principal, Plaza Sucre, Plaza Campero, Parque Bolívar. Ahí están los árboles. Y bueno, los eucaliptos que fueron plantados cuando se hizo el muro de la avenida. Como una estrategia para secar las márgenes del río en ese lugar específico. Nosotros hemos hecho un levantamiento y tenemos ahí ya cerca de 90 eucaliptos que están ya definitivamente muertos, que están secos y que los estamos retirando paulatinamente. Poco a poco, porque tenemos que reponerlos también. Es decir, no solamente sacarlos, sino reponerlos y sustituirlos por la misma especie o tal vez por alguna que tenga mejores prestaciones ambientales. Las personas que transitan la zona expresaron diferentes posturas sobre esta decisión de la alcaldía. Por lo que expresan que no se debería realizar la tala de los eucaliptos, no sin antes hacer las plantaciones de los nuevos árboles. Si los árboles que se quieren talar están en riesgo ya por la antigüedad, las raíces ya están debilitadas y eso representa un riesgo, estaría, digamos, de acuerdo. Pero con la condición que se repongan, ¿no? Y generalmente la reposición ustedes sabían que tiene que ser dos por uno. O sea, se estala un árbol, se plantan dos. Y poner variedades de árboles que sean, por ejemplo, los nativos. Indudablemente el eucalipto es nativo de Tarija, pero hay opciones como el sauce, el molle, el cedro, en fin, hay el paraíso. Hay una serie de árboles que son ornamentales y que son de raíces profundas. Entonces ese tipo de árboles serían los adecuados, ¿no? Pues que deberían cortarlas, ¿no? Para que no sea un peligro para la sociedad, ya que hay mucha gente que hace deporte, veo todos los días que viene harta gente. Y es un peligro, ¿no? Tendrían que sacarlos en sí, ¿no? Debería pasar lo que es EMAP, hacer una demolición, un corte de los árboles, ¿no? Que ya no tienen su función, digamos, ya están en sí, son como seres muertos ya, ¿no? Que ya no están vivos, digamos, no están como otras plantas vivas. Ya que sería muy incómodo para nosotros no verlos aquí, ya que nos da sombra para pasar por aquí. Si llega una tormenta muy fuerte, para que el árbol mismo se caiga. Así que no, no, en estos tiempos, quizás que no haya una tormenta muy fuerte o algo, o que no haga una intervención en cortarlo, entonces no debería preocuparme tanto en que se caiga tan rápido, en unos años.